¡Sí, tío, juego por la derecha! ¡Sí, tío, tío! ¡Sí, tío, tío! ¡Vamos, vamos, vamos, Sergio! ¡Vamos! ¡Vamos, listo! ¡Venga, sí, tío! ¡Vamos, claro! ¡Atención, Rafa! ¡Quieto, Miguel! ¡Quieto, Miguel! ¡Venga, eso es control! ¡Eso es carvá! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, fuera! ¡Vamos, fuera! ¡Vamos, fuera! ¡Vale, Rafa! ¡Rafa! ¡Atronte, Rafa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cierra! ¡Bienso, Risto! ¡Bienso, Sergio! ¡Sí! ¡Vale, me puedo jugar con uno menos, tío! ¡Cerramos, cerramos, Sergio! ¡Atención, los marcas! ¡Vale, Rafa! ¡Pero lo defendemos! ¡Vale, Rafa! ¡Bien, Rafa! ¡Aguántale! 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 ¡Criz! ¡Una ayuda! ¡Una ayuda! ¡Eso es! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aguántalo! 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 ¡Abra, espérselo! ¡He trabajado! ¡Oh, iba, ahí hasta la ayuda! Me voy Venga, ahí va, bueno, ahí va Tranquil, tranqui, venga, va Vale, 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 venga, va, sitio, sitio, sitio Sobre todo medio, Gaby, ya Gaby, estoy solo Vamos, René, es el mío Cambia de sitio, cambia de sitio Lanza, cambia de sitio, vuelves a marcar el mismo, hombre Quiento, Sergio, quiento, Sergio, están fuera un poco más No le metas ahí, que le estás metiendo ahí Que le estás metiendo ahí Por abajo, por abajo Es el tuyo, no hay Venga, va, Gaby Gaby, que estoy solo, estoy mal Venga, para acá Para acá Sepárate, 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 sepárate Loi Venga, sepárate, sepárate Venga, sepárate, sepárate, sepárate Venga, sepárate, sepárate ¡Women el destino! ¡Venga, sepárate! ¡Ja, arcoaa! ¡Sí, Jae,adá! ¡Desde-de-de-de paso! ¡Ya salgo, rodo! ¡Ya te dicen desde-de-de paso! ¡Y bla, 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 bla! ¡Venga, bla, bla! ¿Qué ped crochets? ¡Le´s quedado! ¡Lizioh! ¡LE´s quedado ahí, eh! – Sergio ¡Aquí se la mano! ¿Quién va con él? ¿Quién va con él? ¡Venga, vamos! ¡Cambia de sitio! ¡Cambia de sitio! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Otra vez para la derecha! ¡Cojones! ¡Oye, voy con ellos, eh! ¡Con ellos! ¡Mirra! ¡Mirra! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tenido! ¿Y ahora quiere? ¡Fladi, Fladi, Fladi! ¡Eh, medio! ¿Dónde estamos? ¡Sí! ¡Fue la derecha! ¡Otra vez igual! ¡Todo, todo! ¡Todo, juega! ¡Fue la derecha! ¡Aquí, chivo! ¡Venga! ¡Venga, fíjate la derecha! ¡Venga, fíjate la derecha! ¡Venga, fíjate! ¡Venga, fíjate! ¡Venga! ¡Venga! ¡No sale! ¡No sale, no sale, no sale! ¡Cierra, cierra! ¿Cuánto? ¡Arriba con él! ¡Arriba con él! ¡Valeos! ¡No, hoste sangre! ¡No martes, mire! ¡No martes, mire! ¡Venga, hoste! ¡Venga! ¡En medio, en medio! ¡En medio, en revés! ¡Sigo con ellos! ¡Hoste, nosotros que jugamos, con seis! ¡Vamos, Tercio! ¡Vamos, Tercio! ¡Juega! ¡Ay, qué soltada! ¡Juega! ¡Joder! 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 ¡Tirad a la izquierda, hombre! ¡Joder! ¡Estoy solo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Rafa! ¿Qué ha hecho con él, Diego? ¡Vamos! ¡Juego! ¡Juego! ¡Levanta la cabeza y juega! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Juego! ¡Juego! ¡Juego y Lanza! ¿Dónde estamos? ¡Ven! ¡Ven! ¡Rox! ¡Vale, vale! ¡Más tranquilo! ¡Rox! ¡Venga va! ¡Aquí, Dios! ¡Piro balón! ¡Lanza! ¡Silvia, Oscar! ¡Va! ¡Sergio! ¡Hay que marcar ahí! ¡Va, te pastillo, Oscar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hirra, joder! ¡Ven! ¡Ven! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos todos con la marca! ¡Fuera! 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 ¡Póllate! ¡Primero Miguel! ¡Primero! ¡Estámoslo ahí! ¡Estámoslo ahí! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya lo dejes, Carlos! ¡Ya lo dejes! ¡Aguántale! ¡Aguántale! ¡Vamos! ¡Sigue jugando! ¡No la tires fuera! ¡Qué fácil eso! ¡Vamos! ¡Atenemos! ¡Vamos! ¡Atenemos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!